Todo comenzó por una noche de placer Después de unas miradas y unas copas me le acerqué Y sin saber qué decirle su mano tomé con mucha delicadeza Ella me miró, me sonrió y me invitó a sentarme en su mesa Su vestido era toda una tentación, más pendientes y cantera en combinación Belleza pura y natural, era el centro de atención de aquel lugar A bailar la invité, ahí mismo aproveché para decirle cuánto me gustaba Y qué sorpresa me llevé cuando me dijo Yo soy casada También me dijo tranquilo no pasa nada Hoy la pasaremos bien, yo no sé mañana Y terminamos la conversación Enredados entre aquellas sábanas sudadas Donde saciamos el placer, las ganas Y hoy volvemos a tener Después de esa pobosa noche Quedaste tatuada a mi piel Pensé que era para una noche nada más Y la cosa se me ha puesto fea Ahora me tiene enganchado Es que esa niña es una fiera Me tiene metidísimo adentro Ella tiene todo lo que yo buscaba Tiene cara, tiene pelo, tiene un cuerpo Y pa' colmo se pone de pie en la cama Pensé que era para una noche nada más Y la cosa se me ha puesto fea Ahora me tiene enganchado Es que esa niña es una fiera Yo diciendo una raya más pa'l tigre Presa fácil para el cansado Era la historia con yo corrumbo Y esa fiera con maldad me la pico Pensé que era para una noche nada más Y la cosa se me ha puesto fea Ahora me tiene enganchado Es que esa niña es una fiera Ella tiene un cheque, 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 cheque Que me gusta y que me tiene envuelto Ella tiene un cheque, 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 cheque Que aún tiene mucho adentro Ella tiene mucho tempo Ay, pero dale Ay, pero dale Ya tú sabes cómo es Con el one, two, three, con el one, two, three Con ella no se puede, así que mira Cuidado Oye Cuidado Oye Con ella hay que tener mucho cuidado Tú tienes que tener mucho cuidado con ella Parece buena, pero es una fiera Cuidado 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 Con ella hay que tener mucho cuidado Yo te aconsejo que no juegues con candela Ella es agua mala que te lleva Que te lo digo yo Que te lo digo yo Oye Cuidado Mira Cuidado Ajá Con ella hay que tener mucho cuidado Muchísimo cuidado Muchísimo cuidado ¿Qué? Cuidado Cuidado Ahí Con ella hay que tener mucho cuidado Cuidado Dale cintura mami Dale cintura Ahí 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 Con ella hay que tener mucho cuidado 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 Con ella hay que tener mucho cuidado Me cogí otra vez El primísimo LR Con ella hay que tener mucho cuidado Con nosotros también Hay que tener cuidado Con ella hay que tener mucho cuidado